¡Ey! Antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis recibir notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. Eh... Yo voy... Salty. No sé si me escuchas o no. Dime. Vale, vale, nada. Salty, pero please... please en tilte, deberíamos habernos tirado, ¿no? Voy a tilte. Llevo todo tarde, pero voy a tilte. A mí no, por favor, 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 a mí no, por favor. No, por favor, a mí no, por favor, a mí no, por favor. No, por favor, a mí 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 no, por favor. pocas kills yo no me he hecho ninguna aun porque no creo casi nadie no se como no esta entrando el headshot te lo juro yo ha sido muy mal a lo vivo a mi la que se ha llevado no remonte que pasa no 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 nada que he hecho ya esta vacio esto y este este jose un problema no 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 con uno con un revolver con un revolver no hacen nada llevas dos y puedes spamear ahí es que son duos ya ya entiendo mira este no scope que bonito mira que cojones loco que son bots por eso te estoy diciendo que juguemos esto que nada mas que se ha farmeado el puto trigo tu esta era de mi pueblo jajaja que joderia es que te vas para el lobby osea te vas para el lobby osea te vas parando farmeandotelo realmente no se este era mejor bueno tiene escopetas o joder es que no saben construir colgado no saben es que a mi antes también me han tocado puto bots este pasa es que iba muy limitado con la mierda de llevarse un revolver en el árbol loco los doy en cada árbol que no hay chau pero hay que hay que hay que hay que ¡Oh, lor! ¡No, no, pica! ¿Cuánto gente ha caído un tilt? ¿Te ha caído mucho o qué? No, y es que he caído el último Cuidado con ese tú, ufff Bueno Madre mía, tú Los headshots, vaya wey Una kill, ¿eh? What the fuck Ha sido headshots, ¿no? Sí, muy bien What the fuck Rip 20 bombs Rip 20 bombs porque un tío en una kill más dos headshots Seguramente sea su primer disparo de la partida Estaba saltando luego también, ¿sabes? Por favor que no gane en este tío ¿Por qué son dos ahora? ¿Qué hace tío? ¿Por qué me ha matado esto tío? ¿Se queda parado? ¿Qué está pensando? ¿Se queda parado? ¿Se está recalculando? Lo matan Ahora se va al infinito, ¿verdad? Ya vas a ver esto Lamentable Este es de móvil o algo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no. Gracias.